Un total de 130 agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado participarán desde hoy hasta el domingo en el dispositivo con motivo del Festival Enclave de Agua. A ellos hay que sumar los integrantes de la Policía Local del Ayuntamiento de Soria. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han preparado un dispositivo de seguridad a la altura de las circunstancias y en el que participan directamente unos 130 agentes dentro de los respectivos ámbitos de jurisdicción de Policía Nacional y de Guardia Civil. 130 agentes que va a haber cada día con el objetivo de velar, de garantizar la seguridad en el enclave de agua. Es jueves 27 de julio de 2023. Comenzamos. La delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, ha presentado esta mañana el dispositivo de seguridad con motivo de la decimosecta edición del Festival Enclave de Agua. Este evento se desarrolla en Soria desde hoy hasta el sábado y se prevé que acudan más de 40.000 personas. En concreto serán 130 los integrantes de la Fuerza de Seguridad del Estado los que participen en el dispositivo, 70 agentes de Policía Nacional y 60 de Guardia Civil. Desde la Comisaría de Soria habrá 55 agentes de la comisaría destinados al enclave y más de 15 de la UPR de Burgos. Además, la Guardia Civil ha incrementado la vigilancia en las localidades próximas a la capital, destinando 60 efectivos. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han preparado un dispositivo de seguridad a la altura de las circunstancias en el que participan directamente unos 130 agentes dentro de los respectivos ámbitos de jurisdicción de Policía Nacional y de Guardia Civil. 130 agentes que va a haber cada día con el objetivo de velar, de garantizar la seguridad en el enclave de agua. Y con motivo de la celebración del enclave de agua se ha presentado hoy la campaña contra la violencia de género Ser Libre, Estar Viva. La campaña se centra en tres escenarios. Los grandes festivales como el enclave de agua, las fiestas de los pueblos y ciudades y los lugares de ocio nocturno. Es una campaña genérica que quiere ir un poco más allá de este trabajo que venimos realizando, enfocado a un público general, pero mirando de una manera muy especial en esas zonas de ocio que a lo largo del verano tenemos presentes. Por un lado festivales, por otro lado fiestas de ciudades y pueblos, por otro lado todos los locales de ocio nocturno. Este fin de semana, desde aquí, hoy en Soria, comenzamos con la parte de los festivales para garantizar también que nuestros festivales estén libres de violencias machistas. La Guardia Civil continúa investigando la procedencia de los objetos que impactaron a primeras horas de la madrugada del domingo contra un coche patrulla del venerémito cuerpo de San Leonardo de Yahweh. Esta mañana, el jefe de la comandancia de la Guardia Civil de Soria, Sergio Peña Roya, han contado que por el momento se descarta que fuesen armas de fuego. Los hechos tuvieron lugar el pasado 23 de julio durante la celebración de las fiestas de Santa María Magdalena y San Juan de Arganza de San Leonardo de Yahweh. Nosotros hemos analizado los impactos y no podemos decir que sean, que dimanen de un arma de fuego, o sea, no podemos decir eso. Parece ser que son más compatibles con el lanzamiento o bien de aire comprimido, de un proyectil de aire comprimido, o bien algún tipo de rodamiento o bola de acero con algún tipo de artificio artesanal o algo así. Hasta ahora estamos investigándolo. Los impactos fueron fuertes en un portón de un vehículo, pero no podemos decir que fueron de un arma de fuego. Y en deportes, el alemán Félix Engelhardt, del equipo australiano Heiko, ha sido el ganador de la primera etapa de la Vuelta Ciclista de Castilla y León. Una etapa de 169 kilómetros con salida y llegada a Soria. Con un tiempo de 4 horas, 1 minuto y 9 segundos, Félix se impuso en un sprint a otros 4 ciclistas en la llegada a Soria. El español García Cortina ha sido el mejor ciclista nacional en la meta al llegar cuarto. La Vuelta a Castilla y León concluirá este jueves con la disputa de su segunda y última etapa que enlazará las localidades de Coca y Segovia. Soria abre la campaña de abonados para la temporada 23-24. Todo aquel que esté interesado en abonarse o renovar el abono del año anterior puede hacerlo desde la página del club. Los precios de abonos de este año serán los siguientes. La entrada general costará 60 euros, la familiar 80 euros y la entrada joven y la de jubilados 35. Desde el club Balonmano Soria invitan a todos los sorianos y los de fuera a abonarse y acompañar al equipo en el Polideportivo de San Andrés en la tarde de los sábados. El ex profesor Antonio Delgado lleva años dedicado a la literatura. Este 4 de agosto presentará su último trabajo en la feria Expoesía de Soria. Acaba de completar su trilogía que comenzó con Sardinero Azul y siguió con La Concha Negra. Llega ahora La Reina del Sardi, una obra con la que Antonio asegura que culmina esos tres libros, pero con la que deja una deuda con muchos personajes que le gustaría continuar en otros escritos. Realmente esta trilogía termina descubriéndonos algunos de aquellos personajes que salieron en la primera, que los veíamos bondadosos, estupendos, magníficos. Van saliendo todas esas cosas que tenemos, casi todas ocultas, de tal manera que al final lo que podemos observar es que nada es lo que parece y hay que estar hasta el final atentos a cómo puedan evolucionar los personajes. Hay personajes que yo creo que dan todavía para alguna cosa, pero ahora mismo no estoy trabajando en nada de ello. Para mañana viernes se esperan cielos despejados y siguen subiendo las temperaturas de nuevo. Vamos ya con la previsión. El tiempo del viernes en Soria vendrá marcado por intervalos nubosos por la mañana, tendiendo a poco nubosos o despejados por la tarde, sin descartar la presencia de nubosidad de evolución diurna. Las temperaturas no sufrirán cambios. En cuanto a las máximas en Soria, en el Burgo y en Almazán alcanzará los 32 grados. En cuanto a las mínimas, en la capital, en el Burgo y en Almazán alcanzarán los 13 grados. Además tendremos vientos flojos variables que serán más intensos en las horas centrales. Pues hasta aquí la actualidad informativa por el momento. Nosotros seguimos mañana contándoles las noticias de Soria y la provincia. Que tengan un feliz jueves y gracias por acompañarnos. ¡Gracias!